Vamos arriba Alberto, vamos Alberto, eh Bueno, 9 minutos, ¿cuánto? 30, llevamos los 30, ¿no? 30, 30 tiros, 30 tiros a algo, se viene Damián García Damián García, acomoda la pelota para la derecha La mete con el cepillo, el cepillo que domina Le va a dejar a Chaga, ahí está Rodríguez Chava Chaga, se le deja al cepillo González El cepillo González queda en la ventana de Zurda Viene al centro del área, está, rebota la pelota ¿Qué coro el árbitro? Penal, penal, penal Penal, 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 penal para Uruguay Penal para Uruguay, el árbitro no lo dudó Un instante, parece que la vio a Clarita No me diga que fue Peluquín Peluquín nos dio una mano, Alberto Mirá vos, Peluquín nos terminó dando la mano, sí, sí Clarito En la semana lo voy a ver, a Peluquín Pobre Peluquín Agradecerle El mejor jugador, sí, clarísimo, penal Cabezazo de Maturro, Peluquín, pobre Peluquín El mejor jugador de Tunes El mejor jugador del Mundial para mí, eh En realidad Ahí está Peluquín Lamentándose, Peluquín Además un buen tipo Los va a salir a baldo Pero, pero viene Porque viste que hay algunos que te vienen Quieren sacar de guapo, de pesado No, no Fue con una delicadeza, con un amor Llevándolo Ahora Hubiese querido Hubiese querido que fuera cualquiera Pero bueno Pero bueno, así es la vida Peluquín querido Penal Para Uruguay Ahí acomoda la pelota Franco González El cepillo González Frente al arco que sería el Amtalan Agazapado Edris Arfaur Edris Arfaur Agazapado con los tres caños Toma carrera No hasta el borde del área Para prenderle de derecha En el pie derecho El cepillo González Está la apertura de Schoen Y el primer puesto del grupo ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! El cepillo González Y está muy bien Y está muy bien Hay que salir primero Hay que salir primero Porque hay que jugar con el que Con el que haya que jugar Nada de especular De que nos conviene este Nos conviene el otro Esta es la camiseta celeste Muchacho La maglia rusa de la tierra Hay que jugar con el que Con el que se tenga que jugar Porque si querés salir campeón Tenés que ganar a todos ¿Eh? Muy bien Uruguay Ganando 1 a 0 Hizo todo Este es el trigésimo Primer tiro Al arco En todo el partido Hizo todo Las pelotas pasaron Por todos los palos El travesaño Cerquita Hizo todo Para ganar el partido Termina ganando A los tres minutos de descuento Uruguay Le gana 1 a 0 Túnez Con dignidad Con honor Como corresponde ¿Eh? Nada de andar especulando Que ya va a llegar Vos ves el tercero Eso de maricón Es de maricón eso Es ahora de esta generación De cristal de mierda Si hay que ganar el grupo Salga el grupo Además están los hijos de puta De Inglaterra En el grupo también Así que hay que salir primero Y si hay que salir primero Sale primero Y si hay que enfrentar a Brasil O hay que Hace que enfrentarse No enfrenta Porque para salir campeón Hay que ganarla a todos Muchachos Muy bien Uruguay Le gana 1 a 0 a Túnez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video